Agua, una fuerza fascinante en la naturaleza. Durante siglos, la humanidad ha usado la fuerza del agua. Dominarla, controlarla y usarla en campos estratégicos son los retos a los que Tüchding se ha afrontado durante tres generaciones. Nuestros productos están presentes en todo el mundo. En centrales térmicas, minas, aplicaciones industriales y químicas, así como en el sector de la desalación encargado de producir agua potable, hemos desarrollado conceptos innovadores para usuarios a nivel mundial. Nuestros clientes aprecian las soluciones a medida y la fabricación en nuestras instalaciones en Alemania. Nuestros trabajadores aportan soluciones altamente tecnológicas que responderán a extremas condiciones. Nuestra experiencia en investigación, desarrollo y fabricación ha sido un elemento clave para nuestro éxito desde 1938. Todos y cada uno de nuestros trabajadores asumen con seriedad la importancia de la confiabilidad de nuestros productos en su aplicación, ya sea en la fase de asesoramiento, diseño, fabricación o servicio post-venta. La alianza con nuestros socios comerciales se basa en la lealtad y la larga cooperación que han resultado en un liderazgo tecnológico durante décadas en el sector de bombas centrifugas de una y varias etapas. Nuestra compañía produce de forma exclusiva el material SICKCAST, con el cual fabricamos bombas resistentes al desgaste y de fácil mantención, utilizando nuestro diseño BackPullout. Para Dichting, las soluciones a medida no son una excepción, son nuestro estándar. Diseñamos nuestras bombas para los parámetros específicos de trabajo requeridos. Para ello, nuestro equipo se basa en la amplia experiencia y la motivación. Nuestros trabajadores están conscientes de la importancia de sus contribuciones y cómo impactan en la calidad de nuestros productos. Así es como garantizamos que cada paso en el proceso productivo se toma con minuciosa atención y precisión. Nuestros conceptos de ahorro de energía y de recursos para el movimiento eficiente de fluidos nos ayudan a reducir el impacto ambiental de centrales térmicas, minas, plantas y muchas otras instalaciones industriales. Asumimos la responsabilidad de su inversión durante la totalidad de vida de su sistema de bombeo. Trabajamos para garantizar una puesta en marcha eficaz y le respaldamos con el mantenimiento en nuestra planta y en nuestra fábrica. Así garantizamos la disponibilidad y el correcto funcionamiento de su equipo de bombeo. La solución a medida no es una excepción, sino nuestro estándar.